...un grande también puertorriqueño, porque Luis Fonsi sorprendió a todos, pues el cantante se casó el día de ayer con la modelo española Águeda López. La celebración se llevó a cabo en un viñedo privado del Valle de Napa, en California. Uff, qué lugar. Su hija Micaela, de dos años y medio, fruta de la relación junto con los familiares y amigos más cercanos a la pareja, fueron testigos de esta unión. Muchas felicidades, la verdad que sí se lo tenía muy calladito y qué mejor lugar para casarse que un viñedo, la verdad. Uff, qué padre. Y mira el vestido de la chava se ve. Y los dos se ven guapísimos, los dos se ven muy guapos. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.